¿Sabe usted que diversas entidades de protección a la niñez junto al Instituto Nacional de Migración presentaron el día de hoy la unidad especializada de atención y protección a la niñez precisamente, la cual va a velar por qué cada infante cuando sea deportado a territorio nacional pues tenga los cuidados correspondientes. Vea la información. Esta unidad es el órgano institucional del Instituto Guatemalteco de Migración que se constituye también en el órgano articulador y coordinador de los esfuerzos de acuerdo a lo que establece el Código de Migración, para lo cual ya contamos con esa coordinación. Este tipo de unidades sea muy importante porque estas unidades constituyen un órgano de articulación a distintos entes que de una u otra forma tienen competencia con el tratamiento de niñez. En este caso, cuando se trata de niños no acompañados, definitivamente acá la Procuraduría General de la Nación tendrá que tener participación en cuanto a la representación legal que pueda corresponder.